Hola. Hola. ¿Qué haces señorita? Aquí manejando Rúa. ¿A dónde va a gustar Rúa la casa? Terminando de la larga jornada de trabajo. El día de hoy puede ser. ¿Algo de octubre? No, no. Tiene que ser hombre. Ocho. Ocho. ¿A dónde vamos pasando? Mira. Mira los basureros. Así son los basureros aquí en Estados Unidos. Sí, mira. A ver, no sé, mira por lo largo. Pero tienen un lago ahí, a pie. Mira, los pilotes andan en busca de acá. Mira, aquel ve muy fría en el carrito para abajo. ¿Dónde? Aquí, aquí. Se bajó desde allá arriba en su carrito. Allá van los camiones de la base. Y aquí hay un otro lado ahí. Muchísima agua. Mira la distribución de agua. Caramilla. Sí. Mira, mira por eso. Mira, para ahí. Mira, mira por eso. Y aquí hay agua, ¿no? ¡Vamos! 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 la entrada por ... ... "... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No olviden suscribirse Darle like Y nos vemos en la próxima Hasta luego